Bueno, esto es el barrio nuestro, el que queremos construir. Soy del barrio República, como ustedes pueden ver, esta es donde estamos viviendo. Bueno, hemos pasado un temporal más o menos entre todo lo mejor que se pudo. Somos más o menos casi 2.000 personas, 1.500, 1.600 personas que estamos aquí en el barrio. Yo soy uno de los tantos vecinos que necesitamos una ayuda de alguien, que por lo menos vengan y nos digan si necesitamos algo, si necesitamos un nylon, una tarimba por lo menos. Nosotros, mirá como estamos viviendo. Yo creo que nadie quisiera vivir como vivimos nosotros. Entre los vecinos hay muchos que se están ayudando porque el temporal le voló hasta el techo. Hay muchos que no tienen ni una chapa para poder cubrirse. Hace rato fui para allá adelante y un vecino lamentablemente estaba yendo, estaba cargando su mueble porque el viento le arrancó todo lo que tenía. Y bueno, da pena ver a las personas y da pena ver a los vecinos como están. Mi sobrina, que vive acá atrás mío también, le voló todo el techo, le voló todo. No tiene un colchón a donde dormir esta noche. Imaginarte, con los dos niños chiquitos que tiene, que tiene un añito y la otra tiene tres. Imagínate cómo estamos. Y bueno, de alguna manera algún vecino va a estar ayudándonos. Entre vecinos nos estamos ayudando. Somos muchos y las manos son muchas. Así que si no viene nadie del gobierno que se encargue de nosotros, que somos tantos y que dicen que la provincia de San Luis es la mejor que hay. Esperemos que sea cierto, que por lo menos alguien venga y ponga la cara y diga, acá estamos. Necesitan algo, necesitan un ladrillo, necesitan, qué sé yo, dos bolsas de cemento, por lo menos. Porque hay muchos que ni un inodoro tienen, son todas las letrines, imagínate. Hola, yo soy Laura, soy también una vecina de acá del barrio de República. Y bueno, con este temporal hemos perdido mucho. El municipio, ni el gobernador, ni nadie se ha dado una vuelta ni siquiera para ver qué necesitamos. Hay niños, no somos animales, necesitamos la ayuda del gobernador y de la municipalidad. No tienen que hacerse a un lado ni hacerse los sordos, porque cuando ellos necesitan los votos, vienen. Mientras tanto, después, desaparecen. Y necesitamos, hay muchas familias con muchos niños. Yo tengo mis dos hijos, son chicos, y como yo tengo niños, hay muchos más. Entonces, no podemos hacer a oídos sordos a esto. Lo único que les pedimos es que, por favor, que vengan, colaboren con colchas, colchones, mercadería, sopa para niños, para personas grandes, nylon, tarimba, cemento, lo que sea. Pero para algo va a servir. Palos para hacer los techos, lo que sea. Siempre los tenemos que dar una mano. No siempre es hacer oídos sordos y venir cuando necesitan. Porque no somos animales, somos personas. Hay muchas necesidades de los niños y, bueno, también quería pedir por nylon, por el temporal de ayer, que fue muy fuerte. Hay muchas familias que se han quedado sin nada y, bueno, no se puede estar así. Ya la gente está toda mojada. Uno grande puede pasar, pero a los niños no se puede. Así que, bueno. Por ahora lo más esencial es la ropa para los niños. Y mercadería fundamental, porque ahora hay muchos biches, todas esas cosas y no sabemos qué hacer. Se viene de vuelta a la noche y cómo está el tiempo. De vuelta va a largarse el agua y no sabemos cómo solucionar esto. Bueno, mi nombre es Hortensia Turén Mascuare. Y la verdad que, no sé, no quiero ni recordar porque me pondría a llorar de nuevo. Porque quería que mi ranquito se venía abajo. Le pedía tanto a Dios que no me lo tirara abajo. Encima el agua se me metió por abajo. Me faltaba la canoa para andar en ella ahí. Parecía un río. El agua me llegaba hasta los tobillos. De la forma en que se me metió el agua por arriba, por abajo, por todos lados. Porque el nylon se me había volado. Y todavía está volado. Y estoy viendo que, que se me aproxima, aparece otra tormenta más. Es muy, es muy triste. Yo le pedía mucho a Dios anoche que, por toda esta gente que vive acá, que está casi igual que yo, que tenía un ranchito, el viento que remolineaba. No sé, la verdad que el techo parecía que sí me iba a volar. La verdad que fue muy, muy triste. Y necesitaría que me ayudasen, por favor, con algunos palos, para poder sostener más las paredes. Por si se aproxima otro, que no me vuelve a pasar hoy anoche. Lo único que le pediría al gobernador, al intendente, a toda la gente que está en la política, que, por favor, ayude mucho a esa gente. Porque realmente la me atarrita muchísimo. ¡Es una apsada para la ventaja! ¡Es una apsada! ¡Es una apsada! No, 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 no.